suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el dos veces presidente de la república danilo medina señaló que ahora las neveras están doble a agua arriba y agua abajo en un encuentro en monte cristi en que los productores recordaron el apoyo de su gobierno al campo danilo medina les dijo que si quieren volver a tener bienestar deben votar por el partido de la liberación dominicana prd en febrero y mayo en nuestro gobierno las neveras no se podían cerrar porque estaban muy llenas ahora dicen que las neveras son doble a agua arriba y agua abajo lo que dice que están vacías declaró gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos